Ya les decía, amigos, que la presencia de José Luis Perales obedece a la presentación para el público de Colombia de sus más recientes grabaciones. Señoras y señores, José Luis Perales, esta noche en el Show de las Estrellas. Cada vez que te beso me sabe a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra y el sol.